El presupuesto que estaban recortando era aproximadamente 28 mil millones de pesos, pero hubo una reconsideración debido a la presión que hicimos a nivel nacional y nada más quedamos por debajo de 8 mil millones de pesos de lo que realmente en comparación con el año pasado. Entonces, lo que pedimos es que realmente se apoye al campo. Nuestras mujeres necesitan programas, por ejemplo, desaparecieron el campo de tus manos, diversos programas desaparecieron que no sabemos qué se va a hacer ahora. Porque la mujer no solamente es la pareja. Ahora la mujer necesita laborar, necesita portar, necesita realizarse con lo que le gusta. Y en ese caso hay mujeres que les gusta la apicultura, que les gusta la agricultura. Y en este caso eso fue lo que ha sucedido. Entonces vamos a seguir puglando porque realmente al campo se le dé lo que realmente merece. Se habla a nivel nacional que se quiere ser autosuficiente. ¿Cómo vas a ser autosuficiente si tú le cortas los apoyos en varios rubros del campo? Por ejemplo, a los jóvenes que se dedican al campo. Había un componente que se llama, un componente muy importante, que la cual Arraigate se llama. Primeramente desapareció, no hay nada más, por ahí aparece que se le va a apoyar con no sé cuántos miles de pesos a los dinis. Pero eso no resuelve realmente la situación. O sea, si hablamos de jóvenes en general, hay jóvenes que trabajan en el campo, hay jóvenes que estudian y hay jóvenes que no tienen oponer hasta ahorita. Entonces, yo creo que aquí lo ideal es que el gobierno federal, Instaú, bueno, haga un programa en el cual estén dentro los jóvenes que sean programas exclusivos para atender su fuerza laboral, que sean productivos y puedan aportar. ¡Gracias!